La tarde del miércoles, avanzando poquito a poco a la semana, dan lluvia para próximos días, así que en brevárense. Yo creo que a partir de esta noche ya algo de agua hay por Almería. Bueno, hay cosas que contarles en la hora y media que tenemos por delante y la primera de ellas, la verdad que llama la atención, no sé si se apuntan a este tipo de experimentos, experimentos, pero en fin, sin temor alguno. Les leo, expertos almerienses necesitan 60 voluntarios para un estudio clínico sobre los beneficios del entrenamiento. Un estudio que va a tratar la evolución de trastornos del sistema digestivo, por ejemplo, el respiratorio, circulatorio, suelo pélvico y escoliosis en el desarrollo de un entrenamiento moderado. Un equipo que está formado por médicos y fisioterapeutas de diferentes especialidades y quieren empezar esto a principio de año, el mes de enero aproximadamente. Y necesitan, pues esto, 60 voluntarios que se quieran prestar para este experimento que tiene, la verdad, que un trasfondo muy positivo. Utilizar el deporte, el movimiento, para reconocer ciertas patologías y llegar a curarlas, o por lo menos mermar el dolor o la incomodidad que producen algunas de ellas. De esto queremos hablarles en los primeros minutos. Con una mujer que se llama María Bermejo, es profesora de pilates y gimnasia hipopresiva y también es licenciada en periodismo. Y quizá esto fue lo primero, antes de reconvertirse de alguna forma. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás María? Primero fuiste periodista antes que entrenadora personal, ¿no? Sí, empecé comunicando de otra forma. De eso estábamos hablando hace un momentito. Lo sigues haciendo de alguna forma, ¿no? Sí, sigo transmitiendo ideas, ¿no? Bueno, el mundo del deporte siempre estuvo contigo. Siempre me ha gustado cuidarme y me ha gustado cuidar a los demás. Entonces ha sido, bueno, cuando lo conocí como que todo se unió y me he ido tirando poquito a poco de cabeza a este mundo hasta hoy. Oye, ¿cómo nace esta idea de este experimento que vais a hacer de alguna forma? No se llama el experimento, suena un poco extraño, ¿verdad? Suena duro. Suena laboratorio así un poco raro, ¿no? Bueno, es un estudio clínico. Estudio clínico, mejor así. Pues nace la idea un poco como un sueño casi inalcanzable y conforme esa idea se ha ido desarrollando, la verdad que ha sido maravilloso porque no solo hemos cumplido objetivos, sino que estamos muy, muy por encima de lo que habíamos planteado en un principio. Surge la idea de, bueno, una compañera, Inés del Pino, que también es profesora y fisioterapeuta, y me dijo, bueno, ¿por qué no reflejamos esto de una manera más objetiva? O sea, estamos viendo que hay resultados maravillosos, pero ¿por qué no intentamos registrarlo? Y así surgió la idea y, bueno, se ha ido subiendo al carro gente maravillosa y cada vez somos más y más profesionales los que hasta día de hoy estamos haciendo proyectos. Ahora te pregunto por ese grupo de profesionales. Pero esto sí lo habéis comprobado, por la experiencia que tenéis, observar como las personas que tienen algún tipo de patología, desde el deporte, el movimiento, se han ido curando, ¿no? Claro, nosotros llevamos años ya haciendo estas técnicas, diferentes técnicas, intentando, pues, sobre todo buscar una forma muy natural de empezar a movernos de nuevo, porque hemos perdido el movimiento natural y el entrenamiento... ¿Cuál es el movimiento natural, María? Pues el entrenamiento que se lleva ahora es hacer cosas que no tienen nada que ver con el equilibrio del cuerpo, pues, como, no sé, volcar ruedas de camión, o sea, ¿qué tiene de natural volcar una rueda de camión? Es como, bueno, pues, son retos maravillosos, pero no es algo natural. Entonces, intentamos cubrir esos patrones naturales que hemos tenido y que hemos olvidado, por la esclavización de la modernidad, de estar tantas horas sentado, de estar, de coger peso tan exageradamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es intentar, con unos ejercicios, que en tu cuerpo, que en tu cerebro, vuelva eso a gestionarse bien, ¿no? Y a colocarme bien, y a sentarme bien, y a andar con naturalidad, y eso, en algunas patologías, es increíble cómo ha funcionado. O sea, que esto está demostrado. ¿Qué pasa? Que queremos, bueno, pues, hacer un estudio clínico, hace que tengas que moverte de aquí a aquí, y registrar perfectamente qué ha pasado dentro de ti, que sea algo cuantificable, etcétera, ¿no? Claro. Hablamos de 60 personas, comenzáis en enero, por lo menos, eso es lo que pretendéis. Sí. Leo, por aquí, un entrenamiento que va a consistir en dos sesiones a la semana, durante tres, de tres a seis meses, aproximadamente. A seis meses, dependiendo del grupo que toque, de tres a seis meses de entrenamiento. Efectivamente, son dos veces en semana, son unos 50, 60 minutos de entrenamiento, y es un entrenamiento moderado que puede hacer cualquier persona. Vale. No nos van a impedir a... Ni conocimientos previos, ni... Claro, para eso tenéis que conocer a las personas que se presten, evidentemente, y esto se hace, aunque ya la selección la estáis haciendo, hay algún grupo ya, en fin, con los que habéis quedado, hay un correo electrónico que les voy a comentar, por si, en fin, están interesados e interesadas, estudioentenamientoalmería, arroba gmail.com, es así, ¿no? Bueno, estudioentenamientoalmería, todo esto junto, arroba gmail.com. Háblame del grupo de profesionales, que me dices que me ibas a dar una pequeña primicia que hasta ahora no habíais contado. Bueno, antes no se podía hablar de muchas cosas, porque al ser un estudio clínico, pues tenemos que tener mucho cuidado con la información que damos, para que la gente no... el resultado, digamos, final no dependa de lo que se sabe, ¿no? Sino del entrenamiento en sí solo. Sí. Actualmente, pues hay profesionales desde Madrid, que tenemos a Marida y a Miriam de Pilates Inside Out, tenemos a, por ejemplo, Laura Sánchez, que es sexóloga en la Universidad de Salamanca, tenemos a José también Montes en la Universidad de Almería, tenemos otra especialista maravillosa en el Hospital del Poniente, también aquí en Almería, en la Universidad de Salamanca, bueno, pues hay también otra psicóloga maravillosa, Goldsmith, también en Macarena, en Roquetas de Mar. Perdona, este centro que estamos viendo, la imagen que veíamos antes, eran compañeros, este, que aparece, Acuae, este centro de fisioterapia en Roquetas de Mar, donde se va a llevar a cabo este estudio clínico. Ahí es donde vamos a entrenar, ¿no? Ella es Inés del Pino, por ejemplo, que también es la socia, la que empezó un poco todo a hablarlo, y bueno, esas son las instalaciones donde se va a realizar. Qué chulo, ¿no? Sí, bueno, eso pretendemos que esté la gente. Sí. Y como te comentaba, pues también va a haber entrenadoras muy importantes, como Pilar, también de Pilar Desconcept en Roquetas, en Aguadulce, que tiene un centro maravilloso, o Begoña y Leo Poroli también. Hay entrenadores, pues, muy conocidos de la provincia, y lo bonito de esto es que, bueno, pues que somos gente de diversos sitios y que todos estamos intentando buscar lo mejor para la salud de la gente, ¿no? Y sobre todo, pues, que haya menos químicos, a lo mejor tratar algo que en realidad merma mucho nuestra calidad de vida, ¿no? Así es. Recordar que el estudio va a tratar la evolución de trastornos del sistema digestivo, del respiratorio, circulatorio, suelo pélvico y escoliosis en el desarrollo. También incluso, hablando para el grupo específico, para niños, ¿no? Exacto. Escoliosis en herada de desarrollo. Estamos observando que hay muchísima, muchísima escoliosis últimamente y mucho es, pues, por eso que comentamos, ¿no? Que nos estamos respetando muchas veces la naturaleza, el desarrollo natural del bebé, los zapatos que llevan los niños, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, también hay un grupo que es específico solo y que va a tener un tratamiento específico para ellos, para mejorar su calidad de vida. El concepto de gimnasio tal cual lo teníamos hace unos cuantos años, echamos la vista atrás. Eso con nosotras... Esto ya ha desaparecido, evidentemente, nada tiene que ver. Con nosotros nada. Es algo que comentan mucho la gente cuando viene, ¿no? Que nunca he probado yo algo así. Sí, pero cuando se prueba funciona, ya lo creo. Sí. Esto que tú practicas, lo de la gimnasia hipopresiva, esto es algo que ha llegado para quedarse, que cuenta con más adeptos y adeptas, ¿no? Claro. Es algo que se practica, ¿no? Además, que hoy en día ya no es solo la gimnasia hipopresiva, que antiguamente, bueno, gimnasia hipopresiva es simplemente que no tenga una presión intraabdominal. Ahora ya hay escuelas como Low Pressure Fitness que aunan muchas más cosas, ¿no? Ahora es un entrenamiento mucho más global. Y hay muchos deportistas de alto rendimiento, ya no solo mamis o gente con debilidad de solo pelo, sino gente que se dedica profesionalmente al deporte que lo utilizan día a día. No sé si estoy equivocado, corrígeme, posiblemente. El simple hecho de ir andando cuando uno sale a hacer deporte, no corriendo, o quizás sí también, pero sobre todo andar a un ritmo rápido, si intentas endurecer el abdominal, ¿eso se podría calificar o considerar un hipopresivo? Eh... no, podría ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Podría ser hiperpresivo dependiendo de cómo se comporte su faja abdominal, si es competente o no es competente. Lo que se tiene que buscar con el ejercicio es que de forma inconsciente mi cuerpo trabaje, ¿no? Mi gimnasio sea mi día a día. Fregar los platos o coger peso sea un gimnasio y hacerlo un poco más casi que sin pensarlo, ¿no? Colocarme bien porque mi cuerpo está y se encuentra bien consigo mismo. Ahí están las técnicas, evidentemente. El culto al cuerpo siempre ha existido, eso está clarísimo, siempre ha estado presente. ¿En qué punto está ahora mismo? ¿Un poco más especializado por esto que estamos hablando? Yo creo que se está extremando en el culto al cuerpo exagerado, incluso por encima de la propia salud. Está que yo me vea bien, aunque sepa que me estoy haciendo daño. Me cueste lo que me cueste. Me cueste lo que me cueste. Y luego está otro grupo incipiente que en muchos otros países de Europa es algo más normal. Aquí está empezando a salir que es, bueno, que la salud es lo que prima. Y que el verme bien físicamente, estéticamente, es algo secundario, maravilloso, por supuesto, pero es algo secundario. Bueno, por recapitular, se necesitan 60 voluntarios. De los 60, ¿cuántos hay a fecha de hoy? Eso no puedo decir. No lo puedes decirlo, pero algunos hay ya, ¿no? Hay, hay, hay. Ellos y ellas, hay un poco de todo. Por cierto, te he preguntado esto, ¿algún perfil en concreto, alguna edad o no tiene nada que ver, edades diferentes? No, a partir de 18 años. 18 años, vale. Se necesitan 60 voluntarios para un estudio clínico sobre los beneficios del entrenamiento. Recordar que van a tratar la evolución del trastorno del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, suelo púrbico y escoliosis, ¿vale? Tienen que comenzar en enero. Y los que estén interesados y interesadas, hay un correo electrónico donde mandar un poco, digamos, su patología, ¿no? Un poco de qué padecen o qué adolecen, ¿vale? Exacto. Estudio, estudioentrenamientoalmeria.com es el correo electrónico. ¿Alguna cosita que añadir, María? Pues una cosita pequeña que te he traído un detalle. Ah. Vale. He traído un lacito. Nosotros entregamos a veces un lacito a la gente para que se acuerde de respirar, ¿ok? Un lacito para acordarse de respirar. Un lacito, entonces se lo ata en la muñeca o en las llaves o donde sea y nos acordamos de respirar profundamente y de observar nuestra respiración porque hemos parado uno de los ejercicios más naturales que es la respiración. Entonces, actualmente hay mucha gente que hace microamneas y esto es para recordarte que tienes que respirar. ¿Pero cómo hacemos esto? Explícame. Tú te lo colocas y cada vez que lo veas te observas. ¿Pero qué? ¿Que te paras? Observas a ver si estabas respirando o estabas en una microamnea. Vale, vale. Y respiras profundamente si estabas en una microamnea. Lo de la apnea, sobre todo cuando uno duerme, esto quizás es más peligroso de lo que uno pueda suponer. Efectivamente. Si alguna vez han quedado así como un poco... Sobre todo se entera la persona que está a tu lado, ¿no? Porque no sé si uno mismo se da cuenta. Se da el susto, claro. De que ha dejado de respirar durante un momentito, ¿no? ¿Esto cómo puede afectar? ¿De qué forma nos puede afectar esto? Bueno, muchas veces se crea por la ansiedad. Entonces, esto viene a recordarnos que en nuestro día a día podemos pararla, podemos hacer un chasquido, ¿no? Entonces, tener un lazo atado incluso al volante del coche o a sitios donde me produzcan estrés, ¿no? Pues está muy bien para... Situir visible que cuando veas el lazo dices... Exacto. Eh, respira, para un momento. Tengo que parar a respirar, ¿vale? Vale. Te agradezco la visita, María, que vaya bien esto. Si te parece, pues, no sé, a comienzos de año... Bueno, si... Nos vamos viendo. Vamos viendo y comentando un poco cómo ha ido. Interesante idea, ¿no? Sobre todo el resultado, que eso sí, verdad, que tiene que ser interesantísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por la visita. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a la Escuela Municipal de Música y Artes. Calle Obispo Verá. No para hablar de teatro ni de música, sino de una jornada que lleva por título Almería 2030, dentro de unos añitos, no está tan lejos esta fecha, hacia la normalización social, que es como se ha llamado dicha jornada. Ha comenzado esta tarde, y el amigo Juan Domínguez, imagino que algún invitado o invitada, nos va a explicar un poquito de qué va esta historia. Bienvenido y buenas tardes, Juan. Adelante. Sí, Joaquín, Almería 2030 es el título. Almería 2030, hacia la normalización social, precisamente es el título de las jornadas, que van a arrancar en tan solo unos minutos, ambiente por todo lo alto aquí, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Música de Almería de Lema. Nos acompaña María del Mar Plaza, que es precisamente la gerente de Almería 2030, y tiene la amabilidad ahora, saludaremos precisamente a otra de las intervinientes. María del Mar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de momento el interés, ya acaba de llegar el alcalde de la jornada, se ve que está el salón de actos a reventar, Sí, sí, ha sido una buena convocatoria. Queremos que se integre toda la ciudadanía, que participe en el plan estratégico, y bueno, pues bienvenidos todos. Conocido por algunos almerienses, por otros no, estoy en la obligación de preguntarte, ¿qué es Almería 2030? Almería 2030 es una nueva manera de definir la ciudad, se trata de un proyecto en el que queremos pensar en nuestro futuro, de manera sostenible y de manera integrada. La idea está de las primeras jornadas, me comentaba antes de que nos diesen paso los compañeros, que la idea es en el futuro, de ir intensificando precisamente esta jornada, y sobre todo que haya participación ciudadana, Es por supuesto, es fundamental que participe cuanta más gente posible, queremos definir la ciudad de todos, de todos los almerienses, y para eso necesitamos que se integren todos. Comenzamos con el tercer sector, muy importante, y nosotros estudiamos todas las variables socioeconómicas de la ciudad, por lo tanto, necesitamos cuanta más gente participe mejor. María del Mar, que no se acompaña aquí, esa de mi vida. Es María del Mar Esparza, es nuestra presidenta del vector de diversidad e inclusión social, y bueno, pues tiene un gran trabajo por delante, y lo está haciendo fenomenal. Con tu permiso voy a saludar. Estupendo. María del Mar Esparza, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estamos? Muy bien. Oye, este ambiente no se ve todos los días, ¿eh? Desde luego que no. Es increíble la aceptación y la participación que está teniendo nuestra ciudad. Prueba evidente del interés que despierta la sociedad almeriense. Sin duda alguna. La sociedad civil almeriense se está volcando, está unida, las administraciones, la gente, las familias son agentes de cambio social, y esto lo está demostrando esta tarde. En unos minutos, el alcalde que acaba de llegar, Ramón Fernández Pacheco, va a hacer lo que es el acto inaugural. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, pues a continuación de la alcalde de Ramón, tenemos la primera mesa, que habla sobre emprendedores en pro de la cohesión social, donde participa Adolfo Cangas con el proyecto de Incluyete, en la Universidad de Almería, del Consejo Social, del Consejo Psicológico de Salud Mental, donde participa con otra entidad de integrantes, como Faisen, Timón, Proilaval. A continuación vamos a tener también a Emilio de la Rosa, que habla sobre un proyecto en el CEI Mirasierra, que trata sobre la interculturalidad y fue premiado con las buenas prácticas a través de la Caixa Forum. Y después el siguiente interlocutor que interviene en la mesa es la mesa de ética y servicios sociales. En esa mesa se habla de la corresponsabilidad, de servicios sociales, de los valores, e intervienen también este gran delenco de la ciudad de Almería, todos ellos de Almería. Por ejemplo, está Mari Carmen Fernández, que nos va a hablar sobre el primer plan municipal en servicios sociales, sobre la ética. También va a estar con nosotros Francisco Molina de Arcos, que es cooperante internacional y delegado del voluntariado de la Obra Social La Caixa, entre otros. Los moderadores, Antoni Sánchez de Amo. Que acaba de pasar por nuestro lado. Que la acabamos de ver, que estrena también sala, y él es periodista y además presidente de la Asociación Verde y Blanca y forma parte integrante del vector de diversidad e inclusión social. La segunda mesa va a estar moderada por Ángeles Martínez, que también es periodista. Aquí la tenemos, que es nosotros, embarazada, y es presidenta de la asociación... La tuvimos el pasado lunes invitada en el programa de deporte de Interalmería Televisión. Claro, ella es una buena periodista deportiva y conocedora de la misma. Y ella además, pues, presidenta también de ASALER, que como decía, pues, es una asociación que forma parte integrante y participante de nuestro vector, del vector que yo presido, pero del que todos somos responsables en la ciudad, que es el de diversidad e inclusión social. Especial énfasis a lo que va a tener lugar a las ocho de la tarde, que es el turno de preguntas, para que la gente, cualquier duda que tenga, pueda quedar disipada, ¿no? Desde luego, es muy importante que a la finalización del acto, las personas que han formado parte de esta jornada, que han querido participar con nosotros, que nos entreguen un cuestionario, que además nos va a ayudar a coger todas aquellas respuestas y todas aquellas aportaciones pertinentes para que el plan estratégico, promovido, como decía, por el Ayuntamiento de Almería, pueda de esta manera trabajar sobre el mismo y hacer un diagnóstico eficaz. María del Mar, María del Mar, es que las dos sois María del Mar. Bueno, yo me llamo María, María. María, muchísimas gracias y ya no te entretenemos, vemos que está a punto de empezar el acto. Venga, a ti, buenas tardes. Bueno, pues, Joaquín, como ves, hemos tenido a María del Mar Plaza y a María del Mar Esparza, hablándonos de esta jornada Almería 2030 hacia la normalización social, que va a empezar en cuestión de unos minutos. aquí en el Salón de Actos, precisamente de la Escuela Municipal de Música, el ESMA. Gracias, enseguida contigo, Juan, que lleva hoy un polo precioso para venirte conmigo aquí al plató. Va a compartir aquí mes y mantel. Bueno, con este joven que vamos a hablar, en fin, ha pasado por este plató y espero que pase muchas tardes y sobre todo cuando venga con un cabezón, con la cabeza de ese gran pintor llamado Goya, relacionado con el tema cinematográfico. Hablamos de un cortometraje, en alguna ocasión lo hemos hecho, que se llama Cazatalentos, que entre otros premios tiene ya, bueno, cien laureles. Es realmente alucinante en estos últimos meses, este último año lo que ha conseguido, sobre todo, quizás sea lo más destacable, por aquello que acabo de decir de los Goya, que ha sido preseleccionado para los Goya este corto de animación que vamos a hablar de él al recordar un poco sobre el particular. Aquí les dejo esta carátula, aunque hay algún cartel que vamos a ver como novedad. José Herrera, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Director del mismo, el tema del guión, que hablamos en su día, también lo tocabas, sí, sí. Director y guionista. Director y guionista. Bueno, tiene un parate que conseguir premios, reconocimientos, si acabas de llegar de Sevilla, en fin, otro reconocimiento, lo he por aquí, seleccionado al mejor corto iberoamericano de Radio, Televisión Española y FICAL, el festival de cine. Por cierto, ese cartel que están viendo, esto es una de las novedades. Sí, este cartel lo hemos hecho, bueno, para celebrar la preselección a los Goya, el palmarés número 100, aunque ya haya un par más. Y, bueno, aquí se ven las dos, claro, son como dos carteles, ¿no? Sí. Y, bueno, vemos también los premios que ya hemos tenido, el último fue en Nueva York y, bueno, la verdad, y como puedes ver abajo, también, bueno, aquí. Aquí están los patrocinadores. Los patrocinadores que hablábamos en su momento y ya por fin, costada de Almería. Y, bueno, aquí hay un festival de Sevilla. ¿Y esta foto que viene, has estado en Sevilla? ¿Cuándo? Sí, acaba de llegar de Sevilla, del festival. He estado con Antonio Zoido, el director de la Bienal de Sevilla, que, claro, me ha respaldado. Vio el cortometraje, a mí me decía que era de los más bonitos que había visto nunca y nada, y me acompañó al festival. Y, bueno, y de los patrocinadores que quería comentar, costada de Almería no ha patrocinado. Déjame verlo, si es posible, el cartelito de los patrocinadores, que esto es muy importante siempre, quien patrocina el asunto. Sí, bueno, aquí, como ya habíamos visto antes, la Comunidad de Madrid había apoyado fuertemente al principio, luego Costa de Almería ha entrado y el centro comercial Torrecárdenas, ambos en cabecera. La verdad es que es algo que, para mí, es un orgullo, sobre todo Costa de Almería, que eso es algo... Presencia de Almería, el Scarpe, que es una empresa de zapatos, una asociación verde y blanca, el grupo Caparrós, el mundo de la agricultura, el ayuntamiento de Alavia y Costa de Almería. Bueno, pues, y aquí tenemos esos son los patrocinadores y, bueno, al final, no sé, me alegra mucho que Almería esté apoyando este proyecto. Hombre, por supuesto. Es algo espectacular. No faltaría más. En la noticia serial, justamente, la contraria, José, un cortometraje de animación que ahora veremos un trocito diferente al que ahora hemos mostrado, que ha conseguido en este año 2018, parte del 17, no, ha sido en este año. No, en este año 2018. En este año 2018. Ha conseguido esos 100 laureles son 100 reconocimientos, premios y demás, ¿no? Sí. En diferentes festivales, sociales y demás, hay que apoyarlo. Ese que están viendo es el de la proyección, dentro del FICAL, del Festival Internacional. Se proyecta el día 20 de noviembre, el martes que viene, a las 5 de la tarde, y, bueno, quien quiera verlo, pues, está invitado, ¿no? Bueno. Tengo muchísimas ganas de presentarlo allí porque, al final, se presenta en un escenario muy especial. Y de proyectarlo en su totalidad, que son 7 minutos y pico. Sí, bueno. Vemos un pequeño trocito de este cazatalentos, el señor Dominique, que es un cazatalentos, de ahí la historia, y una joven bailadora llamada Sofía, por ejemplo, ¿no? Le ponemos este nombre. Vamos a verlo. Adelante. ¡Gracias! 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 Ese es el comento de la historia, el señor Dominique, aquí en el palco, cazatalentos, viendo un poco a ver qué es lo que se presenta, y no, ese hombre se aburría, bostezaba. Quizá un cazatalentos en sus horas bajas, incluso llega, no sé si llega un momento incluso a tirar la toalla como cazatalentos. Y bueno, al final encuentra... Hasta que un día andando por la calle, que es fama parte de esos 7 minutos, el tráiler se veía, escucha el sonido que llega desde una ventana, desde una casa, escucha... Ese flamenco tan precioso. Sube por una farola el tipo y vea una bailadora que se queda el tipo boquiabierto. No me extraña que este señor Antonio... ¿Cómo es el apellido, Antonio? El director de la Vinal de Sevilla. Antonio Zoido. Antonio Zoido. Pues haya quedado encantado porque esto es un homenaje, es un guiño al mundo flamenco. Sí, además allí en Sevilla, imagínate cómo estaba con el proyecto. La verdad es que fue... Vamos, ha sido evolucionante. Así que hoy he venido de allí... Macho, allá dónde vas, eh. Esto, José, tío, de verdad. Qué punto. Bueno, Enfical, en tu tierra, que eso de ti yo sé que te hace ilusión. Sí, este es el festival. Para mí está el festival, sinceramente. El 17 al 24 de noviembre que se celebra, se va a proyectar, hemos dicho, el día 20. El día 20 a las 5 de la tarde. Y para mí es el festival más importante porque, bueno, cuando la gente lo ve, bueno, habíamos visto un trozo, ¿no?, con el teatro y claro, qué mejor lugar para proyectarlo que en el teatro Cervantes. Cervantes. Se vejo un poco, ¿no? Sí, sí. Hay una idea, esa que hay, la referencia también la envié. Tu idea cuando era emular un poco ese teatro, ¿no? Sí. Qué chulo. Estupendo. De los 100 premios, destacabas uno, el recibido, que esto lo contamos, que era la última que estuviste, recibido en la ciudad de Nueva York. Sí, en Nueva York fue el último y, bueno, yo, claro, me mandaron un e-mail y me dijeron, has ganado el premio y tal y es que no sé, o sea, no sabía qué decirle porque, claro, acostumbrado a ganar premios aquí en Europa cuando llega uno desde América es algo especial. Y luego selecciones como, por ejemplo, en Jordania, que sí, que algo impresionante. En la India también, o sea, que bueno, que al final flamenco llega a todo el mundo y también la historia, que la historia cuando llega al final... Es una arte universal que está presente en todo el mundo. Comentamos también su día, hay que haber recordarlo, aunque, en fin, estás disfrutando ahora mismo del cortometraje y de estos premios y lo que te rondaré morena, sobre todo, ese cabezón de Goya. Pero que había material, me contabas, José, había material para, en un futuro próximo, alargar la historia y convertirlo en un largometraje, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ya cuando termine este primer año, que ahora mismo estamos nada más que con el cortometraje, ya nos meteremos de lleno en la película porque, bueno, después de... después de este éxito, lo siguiente ya es la película. Y, bueno, ahí estamos trabajando poco a poco y al final tenemos un buen dosier para empezar a moverlo. Lo de los Goya, eso está claro, que ya está preseleccionado, eso lo contamos. Sí, sí, preseleccionado y ahora veremos la nominación, el siguiente paso. ¿Y eso me compara cuándo se sabe esto? Que tengo entendido que sería sobre diciembre, por diciembre que habremos más o menos la nominación, así que, bueno, esperamos llegar. Ya el regalito va a tener de la vida, ya lo verás, ya lo verás. Bueno, cuando le proponías a los patronacionadores, a los almerienses, imagino que tocabas a su puerta, mire usted, vengo con este trabajo, con este reconocimiento a nivel nacional e internacional, con diferentes premios, ¿qué? ¿Se anima a patrocinarlo? Sí, sí, sí. ¿Sí, rápidamente? Sí, sí, sí. La verdad es que no tuve problemas y fue muy rápido todo y al final yo te digo, estos patrocinadores están ahí por eso. E incluso dos de ellos ya me lo decían ellos, que me decían, oye, queremos patrocinar porque lo hemos visto muy interesante y al final sí. Lo de 12 pingüinos Animation Studio, esta es la productora con la que tú has trabajado. Tú has dirigido y has sido guionista, pero ellos han sido los que han trabajado como productora. Me contabas también que esto incluso a distancia, dirigías algo. Claro, a distancia, a distancia. A distancia, y bueno, estoy deseando, sí, y deseando hacerlo ya en físico, hacerlo ya en el estudio, pero claro, para eso hay que empezar la película. Claro. Bueno tío, siempre me alegro de hablar contigo y de contar tus cositas y tus reconocimientos y demás, ¿vale? Que vaya muy bien. Muy bien, Por recapitular, el festival comienza el 17 hasta el 24, es el día 20, hemos dicho, a las 5 de la tarde, ¿vale? Martes 20, a 5 de la tarde cuando se proyecta en el Teatro Cervantes este premiado cortometraje, el corto de animación Cazatalentos. Gracias por la visita, como siempre. Gracias a ti. Que vaya bien, hasta la próxima. Gracias. ¿Dónde nos vamos? Pues por ejemplo, vamos a acercarnos al mundo del teatro. Ayer estuvimos hablando que el amigo Raúl Lavarro, también con una productora, junto con su primo, son autores documental sobre su tataranieto, Antonio de Torres, el gran luthier de la cañada, pero se ha marcado una aventura muy chula, ayer fue el primer capítulo que compartimos con ustedes, la historia del teatro aficionado en la capital y en la provincia de Almería. La verdad es que es un tema muy interesante. Y comenzó la historia con un grupo que precisamente hoy, esta noche a las 9, en el Teatro Apolo, estrena una obra bajo el título Las tres perfectas casadas. Hablamos del grupo Almeraya. De nuevo contigo, Juan Domínguez, Teatro Apolo. Adelante. Sí, Joaquín, uno de los desplazamientos más cortos que hemos tenido que realizar porque nos hemos venido desde el salón de actos de la Escuela Municipal de Música del EMA hasta las instalaciones del Apolo, donde a las 9 de la noche se va a interpretar la obra que lleva por título Las tres perfectas casadas y que van a interpretar los amigos del grupo Almeraya Teatro. La directora, y con la que ya hemos tenido oportunidad de hablar tantas ocasiones, responde al nombre de Carmen y apellido Figueredo. Carmen, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan? ¿Qué tal estamos? Te pido perdón porque cuando hemos llegado estabais en pleno ensayo y lo habéis parado para atendernos siempre la generosidad que tenéis hacia nosotros. Por estar entretenidos, por matar el tiempo, hemos estado ensayando. Oye, Carmen, no sé si ando equivocado o no, pero me parece que ya más de 20 años el grupo Almeraya y creo que siempre has estado al frente tú, ¿no? Yo sí. Me manda más. Me manda más. No, no mando mucho, ¿no? No, hablando en serio como directora. Sí, dirigiéndolo, sí. Las tres perfectas casadas que se me ha quedado la mente en blanco ahora es obra de... De Alejandro Gassona. Efectivamente. ¿Es el primer día que se estrenó hoy? ¿La habéis puesto ya? Sí, sí. Se estrenamos hoy. ¿Qué tiempo lleváis de ensayo? ¿En ensayo? Pues yo creo que desde el mes de marzo estamos ensayando. Está trabajada. Seis meses. O sea, vamos a ver. Seis meses. Está trabajada, no flor de un día, ¿eh? Empezamos otra, la dejamos y, en fin, hasta que ya cuadró esta y ya adelante. Dijimos adelante y ya está. ¿Cuántas personas está ahí en el escenario esta noche? Eh, nueve, bueno, nueve hasta las que están fuera. Sí, ocho, ocho o nueve, sí. Eh, ¿cómo lo encuadramos? ¿Comedia? ¿Qué, qué, qué, qué género...? Es un drama. Es un drama. Lo que pasa es que empieza muy alegre, muy, muy divertido y se va cambiando un poco. Se va, se va, se va complicando. Es que por el título las tres perfectas casadas. Sí, porque son perfectas las señoras. Sí, muy elegantes, muy perfectas, sí. Aunque luego, pues, tienen un desliz. Es lo de antes, que parecía que la imperfección no existía, ¿no? Sí, pero no es verdad. Bueno, eh, personas que nos estén viendo en este momento, que por una u otra razón tengan duda, voy o no voy, ¿qué argumentos les damos, Carmen, para decir, oiga, usted tiene que venir por esto? Porque es un montaje muy interesante, es muy, muy profundo. Lo van a pasar bien, porque aunque es un drama, pero es, puede, está muy actual, es que está actual. Está muy, aunque Casona lo hizo en el cuarenta y nueve, lo estrenó en Buenos Aires, me parece, pero es muy actual. Además, yo lo que se nota más antiguo lo he actualizado. Aunque tenéis mucha experiencia, ¿para vosotros tiene un significado especial el hacerlo aquí en el Teatro Apolo? Bueno, es que este... Por eso te hago la pregunta, es que yo lo digo siempre, que estoy enamorado de este... Yo también, o sea, toda la vida, nuestro, decimos nuestro, Teatro Apolo. Bueno, recuerdo a los espectadores que esto está dentro de lo que es Fealta, que es la Federación Almeriense de Teatro Aficionados, y que siempre que esté este importe, a mí casi me da vergüenza de hablar de importe, sino casi más bien de donativo, porque son cinco eurillos, ¿no? Sí, sí. Oye, te voy a pedir un pequeño favor, no me digas que no, porque me dejas aquí en ridículo delante de todos los espectadores. Vamos para adelante y te lo pido, ¿o no? El favor. Lo que tú quieras. Pues mira, hoy no me lo digas si lo que tú quieras. Sí, siempre estamos así, siempre que tengamos algo, estás tú. Sorprendemos a los espectadores con unos fragmentitos de lo que se va a poder vivir y escuchar aquí esta noche. Sí, señor. Pues entonces yo me retiro un poquillo y cuando queráis nos ponemos en marcha, ¿de acuerdo? Pues Joaquín, como decíamos, Carmen Figueredo, el grupo Almeralla Teatro, esta noche, nueve de la noche aquí en el Teatro Apolo, las tres perfectas casadas, vamos a escuchar precisamente unos pequeños fragmentos de lo que se va a poder vivir y escuchar aquí esta noche en el Teatro Apolo. Vamos ahí, adelante. Pero no comprendes que a mí me ha dolido más aún. No comprendes que no te he pedido perdón por esa palabra, sino por todo lo que hay detrás. Por mi fe en ti, que la he perdido irremediablemente, porque quisiera creerte, porque daría mi vida entera por creerte y no puedo. ¿Tanta autoridad tiene para ti la persona que me acusa? En este caso, toda. ¿Conoces esta letra? Naturalmente, es la letra. Pues bien, ahí está tu acusación. Ahora, dime la verdad, Ada, no tengas miedo ni por ti ni por mí. Yo te ofrezco desde este momento mi silencio. A las nueve está en el Teatro Apolo, un pequeño aperitivo que nos ofrece, un pequeño fragmento de esa obra, Las tres perfectas casadas. Por si no lo vieron ayer, merece la pena saber un poco de dónde viene esta formación teatral de teatro aficionado del Grupo Almeralla. Dentro de ese primer capítulo y dentro de ese, digamos, documental que vamos a ofrecerle por capítulos una vez al mes aproximadamente del teatro, la historia del teatro aficionado en Almería y su provincia. Así nace el Grupo Almeralla. Lo vemos. Adelante. Esta es una historia de amor, una historia de gente que trabaja, gente como tú, gente de tu barrio, de tu pueblo, que integran, que suman, que se sacrifican por esta pasión. Gente que se enamora de los textos, de los personajes, que se transportan de su realidad a la realidad del autor. Es un amor desinteresado que solo se mueve por transmitir cultura, transmitir historia, nuestras historias. Esas a las que nos llevan en cada una de sus representaciones a través de telones, árboles pintados y fuentes de hojalata. Os presento Teatro por Amor, porque es ese amor el que ha llenado de teatro los espacios culturales y sociales de Almería desde hace décadas. Subirse a un escenario y meterte en un personaje, dar la talla del personaje de lo que el autor escribió, no es tan fácil. Y hay que amarlo, hay que amarlo de verdad, hay que amar esa afición, tener amor a esa profesión, que es una profesión. Aunque lo hagamos el teatro aficionado, seamos amateurs, vamos, amateurs. Lo hacemos por hobby, no por otra cosa. No es porque tengamos menos mérito que los profesionales, no señor. Lo que pasa es que seguramente no hemos bebido bastante los demás. ¡Vivamos! En el barrio de Los Molinos, el grupo de Teatro Almeralla lleva más de 20 años dedicado a esto del amor, al teatro por amor. Actualmente, se encuentran ensayando las tres perfectas casadas, de Alejandro Casona, el autor del misterio, el autor español del suspense. El próximo miércoles, 14 de noviembre, en el Teatro Apolo, estrenarán esta inquietante historia. Bueno, en esta historia se junta todo, se junta el amor, se junta también la infidelidad, se junta la amistad de tres amigos y tres amigas que continúan su amistad de jóvenes, la continúan a lo largo de toda su vida, de sus 20 años que hace que se casaron y se junta también al final un crimen. Amigos míos, hoy hace 20 años que no sé que hemos huido nuestra vida. Veinte veces, año por año, nos hemos reunido aquí para celebrar nuestra felicidad. Pero hoy, por primera vez, ha ido un buen con nuestra fila, nuestro fraternal amigo Gustavo Ferran, el sorterón eterno, el padrino de estas tres bodas, ha faltado por primera mañana esta cita sagrada. ¿Qué puede haber pasado? Hay un elemento que es, digamos, en el cual gira todo en torno a él. Esa persona, podríamos decir, que significa la amistad profunda, la amistad auténtica, en la que todos confiamos desde niños. Pero ese elemento, nunca mejor dicho, puede ser que no sea tan amigo. Fue la única vez que debí perder soplón. Disfrutamos con violencia, me empujó y entonces yo, vieja de cero, solo queda contigo, me impidió. Y allí está, otra mujer, pánica como la pared. Genoveva, Genoveva, no es posible, es que tienes que acosar a otro lugar de renderte tú. En el Centro de Servicios Sociales de Nueva Andalucía, que yo iba a hacer gimnasia, me propusieron las anheladoras sociales y por qué no montaste un grupo. Pues bueno, yo me tiré al toro. El origen del Grupo Elmeralda, comenzamos en el 1998 y en el 99, en verano del 99 de junio, estrenamos la Casa de Bernalda Alba dos días en el teatro, por lo menos. Pues es Carmen Figuered, una mujer colágena, es una mujer que tira adelante, es una mujer que... que se ha hecho a sí misma y primero ha cumplido con el deber que la sociedad le marcaba, que era el criar, el ser buena madre, el ser buena esposa, y luego se ha intentado formar para ser mejor ella, para sentirse ella mejor. Y el teatro es su vida, es su vida y algo que ama, y lo ama en todos los niveles. Empecé en los años 80, sí. Yo llevo treinta y tantos años en el teatro. No son veinte llevo en Almeralda, pero treinta y tantos porque estuve... Primero, empecé en el Centro Social de Los Molinos, con la educación de adultos de Los Molinos, porque hay un centro de educación de adultos y había un taller de teatro y me apunté. Era mi asociación y por eso quise hacer teatro. Empecé haciendo Sainete de los Quinteros. En los años 80 se organizaban en Almería, en el inicio de la democracia, las muestras, las primeras muestras de teatro aficionado en Almería. Esas muestras, yo pienso que son el germen de lo que posteriormente ha sido y ha sido en evolución el teatro aficionado en Almería. Porque incluso mucha gente de la que en la actualidad ha formado parte de la Fe Alta y demás colaboraban en aquel entonces con las muestras de teatro. Bueno, yo formaba parte de un grupo de teatro que se llamaba Eos. Y lo que pretendíamos con ese grupo de teatro Eos es hacer el teatro no típico de la sala. Que en aquel entonces estábamos a Migura o estábamos a los Álvarez Quinteros, que ahora también, que no digo que no, pero lo que nosotros queríamos como jóvenes era romper ese tipo de teatro y hacer otra cosa diferente. Empezamos por el teatro del absurdo de Gabriel Celaya. Como la comedia también fue una obra rompedora porque era una obra griega basada en el mito de Orestes y Lestra que normalmente pues Lestra mata a su padre, pues en este caso Lestra mata a su madre. No podrás sacar a nadie aquí. Hay guardias por todos los caminos en orden de no dejar salir a ese genio. Pues, pues la disfrutaré de ciervo. ¿Querén a su piel para ahora abrir? Pues, pues les contaré entre mis tres. Está demasiado trecita para tu regazo. Está bien, hagamos un trazo. ¿Cuál? Que sea ella la que decir. Pues los inicios del teatro en los años 80 pues fue un poco el despertar cultural. El despertar de una serie de jóvenes que teníamos una serie de inquietudes que estábamos ya en los últimos años del bachiller o en el coleóclito universitario. Había de lo más variado, pero era una forma de expresión, de comunicación, de deseos de libertad. Era una época, habíamos salido de una época de dictadura y todos los que hacíamos teatro queríamos innovar, sacar lo positivo, culturizar a la gente con nuestro teatro, enseñar al público. A partir de los años principios de los 90, en el 90, en Almería, aparece la ley de servicios sociales comunitarios a nivel nacional, a nivel autonómico, y todos los ayuntamientos de Almería desarrollan esa ley, los servicios sociales comunitarios. El teatro nos valió a los profesionales que estábamos allí, que trabajábamos como educadores o como monitores, nos valió como un recurso, como una forma de insertar a la gente en la sociedad. De que la gente que está bailada por distintos motivos, ¿no? no salía a la calle, gente sobre todo más mayor que ya se había jubilado, que ya habían crecido los niños y se habían ido. Esa fue la gente que se reunió con nosotros y utilizó el teatro como una válvula de escape y como una válvula para aprender. Empezamos a hacer la Casa de las Darlas, nos ayudaron mucho los servicios sociales, mucho. Hicimos el decorado, fuimos incluso a Fuente Vaqueros, a la casa de Federico. Fíjate, organizamos ese viaje. Estuvimos viendo en las vitrinas los trajes de Bernarda. Hicimos el traje de Bernarda como estaba en la vitrina de Fuente Vaqueros. Los trajes se cortaron en los talleres del Centro de Servicios Sociales, en el taller de corte y confección. El grupo de teatro me ha llegado a decir, bueno, que además de otros grupos que yo no digo nada, pero que siempre ha pretendido hacer un teatro de calidad sin que las cosas salieran mal. y que fuera todo a lo mejor no con grandes montajes ni mucho dinero, sino sencillo, pero siempre hasta que una cosa no ha salido bien no se ha puesto en escena. Y eso es gracias a su directora, a Carmen Figueredo, que no ha cejado, que ha entendido a los actores, que ha visto cada uno en la fase que se encontraba, que se ha quedado en su casa ensayando con ese actor que le ha faltado ensayo para que el grupo pudiera salir para adelante. y además porque es una mujer de armas tomadas y porque ha querido utilizar el teatro para defender la lucha de la mujer. Nosotros vivimos de disfrutar de esas vivencias, de subirnos a un escenario y meternos en la piel de ese personaje que un autor inventó. Eso es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es durante toda tu vida hacer mil personajes? Olvidarte de tu nombre. En Bambalinas te olvidas tu nombre y eres el personaje. Yo soy Hada. Ahora soy Hada. He sido Bernarda. He sido mucho personaje. La tía de Rosita. Y siempre entras al escenario y eres la tía de Rosita. Eres Hada. Ese es Bernarda. Tú estás fuera. Tú. Tú.